Mi nombre es Esperanza Cerna y soy la dueña de este negocio, de este Ricardo. Esta sucursal de Ricardo está localizada en 1453 East Alton Gloss, en la suite 1. Aquí estamos localizados hace alrededor de dos meses. Nosotros estamos ofreciendo a nuestra clientela un muy buen desayuno desde las 7 de la mañana, con muy buenos precios. Nosotros estamos ofreciendo un desayuno completo que incluye tortilla de harina o tortilla de maíz, con su café incluido por 4.25. Ofrecemos diversos servicios como el catering, que se ofrece tanto en la sucursal, que está en el centro, en la 10, y aquí en esta sucursal también ofrecemos, puede rentarse por las tardes para eventos que se puede hacer de familia o alguna celebración pequeña en esta locación. Estamos muy orgullosos de ofrecerle a la clientela comida recién preparada para ellos, con un sabor estandarizado, porque Chef Ricardo se encarga de darle el toque final, tanto a una sucursal como a la otra, y que los clientes se sientan familiarizados y con toda la confianza de ir tanto a un lugar como al otro y que coman igual de delicioso. A mí me gusta venir a Ricardo's, primero que nada, porque la comida está muy rica. Y segundo, porque los empleados son muy amables y muy atentos. Para el desayuno, recomiendo el omelette vegetariano con una porción de chicharrón en salsa y para la comida, recomiendo la tan pequeña. Los queremos invitar a que vengan a conocer esta nueva locación, que está un poquito pequeña, pero ofrecemos mucha calidad y estamos muy pendientes de la clientela, que se vaya conforme, que esté todo adecuado y el servicio y la calidad de la comida. Siempre estamos pendientes porque ha sido aprendido de mi esposo que el cliente siempre se vaya con la mejor satisfacción de sus alimentos.